No sé si no te acordaba ni en la boca, lo dejo en tu mano, lo que tú quieras. No sé si no te acordaba ni en la boca. No sé si no te acordaba ni en la boca. No sé si no te acordaba ni en la boca, lo dejo en tu mano, lo dejo en tu mano, lo dejo en tu mano. No hay gente que les ha sorprendido que cante tanta gente en esta canción. Y en el momento que yo le doy en tu brazo, si usted quiere ir, si no quiere ir, no pasará. Pero en el momento que puede cantar. ¡Una copita de agua al diente! Vamos a decir una cosa, vamos a ensayar. A la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Una copita de agua al diente! Bien, bien. ¿Qué pasa? A mí me encanta que la gente cante nuestras canciones. Y me emociono. Cuando cantan nuestras canciones me emociono. Y cuando me emociono, esta cara doy en agua al diente. Y cuando doy en agua al diente tengo un problema. Que me da gases. Por eso, si yo fuera un diente, yo no cantaría eso que dice. ¡Una copita de agua al diente! ¡Va a ir a la comida! ¡Me fui a la oferta! ¡Va a ir fría,這個 de agua al diente! ¡Se saldría, atascender en el montaje! ¡Se saldría, atascender en el montaje! ¡Una copita de agua al diente! Bien, muy bien. Si me permití aprovechar estos momentitos para dar las gracias por estar aquí. Porque hoy estás en otra parte. Pero habéis decidido estar aquí. Gracias, de verdad, de corazón, a vuestra salud. Gracias, de verdad. Una copita. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad, de corazón, a vuestra salud, a vuestra salud, a vuestra salud, a vuestra salud, a vuestra salud. Dice, tengo una vez de sensación. Si ustedes cantan más fuerte, puede ser una provocación o puede ser una propuesta. Es como si estuvieran diciendo, si nosotros cantamos más fuerte, tú deberías haber una más fuerte. Vamos a enseñar una vez de tres. 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 Vamos, la vez de tres. Pudo. Dale calla a un tambor que se va a caer. Ahí va, mamá. Ahí va, mamá. ¿Por qué? Ahí va, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aplausos! 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 ¡Una copita de agua! ¡Una copita de agua! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.